Lorena se cobró el daño a costa de su propia felicidad. La infidelidad en ningún momento puede tener buenos resultados. Seguramente dañará a otros, pero sobre todo dañará al infiel vivir en esa mentira. Este dramático caso nos lo envía Irene. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué carne quiere mi reina? Oh, ya sabes, lo de siempre, visteces. A ver, hermanito, córtale unos buenos vistecitos aquí a la daba de mis amores. No, ya no te mandes. No vaya a pensar mal tu esposa. Por eso me gusta, chula. Por discreta y comprensiva. Entonces, ¿qué? Vamos a ver, ¿no? No, no puedo, negro. Es que mi mamá está sin chamba. Todo el día metido en la casa. Oh, no me puedo escapar. Sí puede, mi reina. Sí puede. Hace más de tres meses que nada entre tú y yo. Pues sí. ¿Qué? ¿Tú crees que yo no te extraño, eh? Pero no puedo. Sí puede, sí puede. Órale. En el mismo cuarto de siempre, en el mismo hotel, a las ocho. Sale, ándale. No, que no puedo, negro. Ay, mira, mi marido está ahorita más insoportable que nunca. Ay, ese siempre ha sido un idiota. Órale, vámonos, ¿no? No, mire, aunque sea aquí cerca, rapidito, nos vamos a los baños del vapor que tanto le gusta. Mira, alma, ándale. Bueno, pues estoy bien, pero rápido, porque Rafael me está esperando en la casa con el mandado. Ya se salió el vaporcito, ¿no? Sí, sí, la mera, ¿verdad? Ahí la canso. Ahí te encargo, ¿eh, manito? Si viene mi vieja, le dices que me fue al rastro. Vamos a lo nuestro, mi reina. Bueno, se me cayó. Y mucho cuidado con los cambios. Vamos a lo nuestro. Hola, papá. ¿Qué haces aquí? ¿A poco vas a entrar a los baños? No me digas que no hay agua en la casa otra vez. Maite, hija, qué sorpresa. Estás muy pálido. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, nada. ¿Pero qué tienes, papá? Nada, 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 mi amor. Lo que pasa es que... Bueno, me pareció ver a tu mamá, pero... ¿Mamá en los baños? No, no, hombre. ¿Cómo crees? Mira, mamá no entra en estos baños sola ni con nadie. Sí, sí, tienes razón. Como era ella. Bueno, pero cuéntame, a ver. ¿Cómo te fue la escuela, eh? Muy bien, muy bien, papá. ¿Te sientes mejor? Mi amor, nada más de verte tan bonita. ¿Cómo no me voy a sentir mejor, eh? Bueno, pues entonces vámonos a la casa. No hay nada que hacer aquí, ¿no? Sí, nena, vámonos. Dale. Vámonos. Vámonos a la opinión por pedidos. Ahora. A ver cuando repetimos, ¿no, mi reinita? Luego te desapareces, hermanas. Si no fuera por mi hijo el mayor, no sé nada de ti. Tengo su justicia, señora. ¿Tu hijo? Sí. Raúl. ¿Qué no sabes que es novio de tu hija? ¿Qué? No, perdóname, eso no puede ser. Ah, ¿por qué no? Se gustan como nos gustamos tú y yo, mi reina. No, 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 es que eso no puede ser. Por favor, no, no, por favor, no puede ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, mira, yo lo voy a impedir. ¿Pero por qué lo vas a impedir? Irene, Irene. ¡Tus vistecitos! ¿Quién entiende a las mujeres? Con esta vieja llevo años de agasajo. Y no le entiendo todavía. Órale, apúrense que hay que seguir entregando. ¿Dónde está tu papá? En el baño. No, a ver, a ver. No fuiste por el mandado. No traes nada en la bolsa. Y traes el cabello húmedo. Hija, hija, tenemos que hablar. No, 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 yo contigo no quiero nada. Me cae mal lo que haces. Me das asco. Mi papá no merece esto. Hija, andas con Raúl, el hijo del carnicero. ¡Contéstame! Sí, 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 ¿qué te preocupa? A ti nunca te han importado mis cosas. Lo único que te importa es el carnicero. No, no, hija. Tú no puedes andar con ese muchacho. Te lo prohíbo. Por favor, no. Yo quiero a Raúl. Y no por tus porquerías y tus infidelidades lo voy a dejar. Lo amo. Y aunque no te convenga para tus cochinadas, me voy a casar con él. No puedes. No lo harás, hija. A ver, a ver, a ver. Impídemelo. Cuando me casé con Rafael, ya estaba embarazada. Tu verdadero padre es Fabián, el carnicero. Raúl es su hermano. Es una maldita adultera mentirosa. Todos estos años me engañaste feliz. Tenía 16 años. Era muy niña. Ella estaba casado. Me embaracé. Y no supe qué hacer. Pero ahí estabas tú, Rafael, siempre bueno conmigo. Pensé que todo saldría bien. Que podía hacerte feliz. Que querías a mi hija como la quieres. Me cambio, Fabián, pues es de otro modo. No, 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 no. No lo menciones en mi casa. Y mucho menos me compares con ese cerdo, ¿me entendiste? Mi amor, no te comparo. Suéltame. Es diferente. Tú eres mi estabilidad, mi hogar. Él siempre tuvo su vida hecha. Yo solo fui diversión para él todos estos años. Tú me quieres y él no. Sexo. Sexo es lo único que quieres con ese desgraciado. Sexo. No, Rafael, yo te quiero a ti. Suéltame. Pero eres como un veneno. Como una droga que necesito. Por favor. Cínica. Te prometo que no volveré a verlo. Pero perdóname. Perdóname. ¿A dónde voy a ir, amor? Si no me perdonas. Y yo, mamá. ¿En algún momento de tu vida pensaste en mí? Hija, yo siempre he pensado en ti. Por eso he callado. Fue por ti. Te vi a un hogar. ¿Un hogar? Por favor, mamá. Esto es una farsa. Él no es mi padre. Tú eres una prostituta. Mi hermano es mi novio. Y mi papá es un carrizador. ¿Qué odio? ¿De qué maldito hogar hablas? Perdónenme los ojos. Perdónenme. He sido una idiota. Una mentirosa. Lo que voy a hacer sin ustedes. Por piedad. Por piedad. Perdónenme. Como quisiera verte muerta, mamá. Rafael, no me corras. ¿A dónde voy a ir? No, 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 no. Tú no te vas a ir. Sí. Aquí no mueves un pie hasta que no pagues. Hasta lo último de todo el daño que me has hecho. ¿Cómo? ¿Cómo pagar mis compas? ¿Cómo? Ojo por ojo. Vas a llorar sangre. Descasiada. Me voy a... Me voy a los dos. Me voy a... Me voy a ... ¡Suscríbete! ¿Qué haces? No me toques que no soy tu padre Guarda esa pistola, Rafael Y no te comprometas No quiero verte preso Voy a vengarme Yo también quiero venganza Hoy terminé con Raúl No, no, no llores, no llores Por favor, no No, no, no Todo esto es muy amargo Además tu madre se largó otra vez hoy con ese infeliz ¿Pero sabes algo? Me voy a vengar Por ti y por mí, por los dos Pero no llores, ¿sí? Yo soy de un modo de vengarnos más fácil Algo que no te ensucie las manos de sangre Y que le rompa el alma a mi mamá ¿Cuál? Dame la pistola Dame la pistola No, 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 no es no Y que no porque yo voy a ayudarte Para el alma a mi mamá Me voy a ir De uno Jennifer Destao Ay, es que se te hace Casi de ese vino Es que no te creo Eso no puede ser Mamita, es tu hija ¿Y por qué no me lo dijiste antes Cuando estabas embarazada? ¿Y para qué? ¿Ibas a dejar a tu mujer por mí? ¡No! Dios mío, pero no te ofendas, mi reina Entiéndeme Siempre te he tenido, negro Eh, yo sé Tú me quieres un chorro, mi alma Ninguna no ha querido cultura Pero ahora, ¿cómo me sales con eso? Chale, ¿ahora qué le voy a decir a mi hijo? Ay, Baité, también es tu hija A ella, tú le dices a otro padre Que se haga cargo de ella Él se hace cargo, siempre lo ha hecho Y por eso, negro, ¿sabes? Tú y yo Tú y yo ya no vamos a volver a vernos Ya no llore Van a creer que estamos peleando Porque somos amantes Y ese chisme se lo van a llevar a mi mujer Y me va a perjudicar Ya lo agachó, por favor Nunca, nunca te lo hice Y no te lo voy a hacer ahora Siempre fui discreta, negro Pero esto se acabó, negro Aunque te quiera con todo el alma Se acabó para siempre Irene, Irene Qué vieja tan intensa, caray No sé qué está mirando Póngase a trabajar, órale No es hijo Trabáquenle también ustedes ¿Tu madre está por llegar? ¿Tienes miedo de que nos encuentre en su cama? No Quisiera verla Que nos encuentre Que se entere No, hay que ocultárselo No, mejor que lo sepa No, no, no Hay que mentirle como ella nos mintió a nosotros Que sepa cuánto lastima una mentira Que sufra el engaño No, pues yo ya no estoy tan seguro de querer eso ¿Por qué? Porque me gustas mucho Yo te quiero mucho Y me gustas ¿Me quieres como a un padre? No, no, no Así ya no Te quiero mal ¿Mal? Sí Sí, porque ya no me cabe el amor aquí Tengo odio, odio y amargura Así te quiero ¿Ya conseguiste? No es tu asunto, ni creo que te importe, ¿o sí? Si quieres, te ayudo a volar tus zapatos. ¿Está bien? Desde ese día no lo he vuelto a ver. Nada más quiero una cosa del mundo. Quiero que me perdones. ¿Sabes qué? Ya no me importa, es más, si quieres lárgate con él ahora mismo. Pero cállate. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ahorita te sigo de comer, hija. Ay, no, no, no quiero nada de ti. Te iba a decir algo muy, muy importante. Mucho, muy importante. A ver, ¿qué puede ser? Estoy embarazada, ¿papá? ¡Por Dios, hija! ¿Pero embarazada? ¿De quién? ¿De quién, hija? ¿De quién? Maite, ese niño que esperas, ¿de quién es? Jamás te lo voy a decir. Es de tu hermano, ¿verdad? Bueno, y si lo fuera, ¿qué? No es tu asunto. Claro que lo es. Dime, dime, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre de la criatura, por favor? Por favor. Póndrete de la duda, mamá. Nunca te lo voy a decir, ¿me entiendes? Ay, sí, hija, por el amor de Dios. ¿Pero qué pecado cometiste? No me dejes en esta incertidumbre, por favor. Por lo que más quieras, hija. ¿Lo que más quiero? Sí. Ay, creo que lo que más quiero es a mi hijo y a su padre. Y también quiero que tú te mueras. Así que déjame en paz. No, Rafael. Rafael, dile tú, por favor. Dile tú. ¡Maité no debe tener ese hijo con... ¡Este es su hermano! ¡Este es su hermano! ¡Ayúdame! ¡Ya! A Maité la dejas tranquila. ¿Estamos? Sí. Ella tiene que cuidar su embarazo y... No la vas a fastidiar para nada, ¿me entendiste? Porque si no, la que se larga de la casa eres tú. ¡Ya estás apoyando, Rafael! Por favor. Mi nena se tiene que cuidar ahora. A la tinecólogo, preparar todo para cuando llegue el niño. ¿Eh? Tu nieto. Rafael, no la solapes. ¿Por qué no? ¿Eh? Mejor que tenga el hijo así. No. A que engañe a cualquier iluso diciéndole... Es hijo tuyo y no lo sea. ¡Oh, no! Mi hijo sí sabrá quién es su padre. Te estás vengando de mí, Maite. Sí, mamá. Exactamente. No te lo voy a permitir. Sea lo que yo haya hecho. Yo todavía soy tu madre. Y si no me dices quién es el padre... ¡Te largas de esta casa! No. Fíjate que no. La que se va a largar eres tú. Y a Maite la dejas en paz porque de hoy en adelante la voy a mantener porque ya tengo trabajo. Ella va a dormir en la recámara grande porque tiene que estar cómoda. Y de hoy en adelante todo lo que Maite quiera se va a cumplir en esta casa si no te largas de aquí. ¿De acuerdo? ¡Ella no es su hija! ¡No es su hija! No. Ya. Ya lo sé. Y deja de gritar, ¿sí? Porque tener un hijo es... Un motivo de celebración, ¿no? Para que te pongas histérica. Vete con tu carnicero. Sí, vete con él a ver si él te soporta. Un hijo, un hijo, un hijo tuyo mío. Sí. Yo creo que podríamos estar mejor sin ella, ¿no? Ya se irá por su propia cuenta. Cuando se entere por fin. Pero bueno, tal parece que le conviene estar ciega. ¡Ay, amor! ¡Ay, es tan bello! ¿Me dejas cargar? No, 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 mamá. No quiero que tú toques a mi hijo. Es mi nieto, Maite. Mira, mira, mamá. Yo nací por accidente y siempre fui un estorbo en tu vida. Si no hubiera sido por Rafael, hubiera sido la niña más solitaria y desamada. Solamente él ha visto por mí. Tú te dedicas a tu carnicero ese y a mantener tu engaño. Y no, y no, no. Mereces cargar a mi hijo. Por favor, vete de aquí, mamá. Hija. Hija, me necesitas. Ese odio que me tienes te daña más a ti. Por favor, yo puedo ayudarte con el niño, mamá. No, no, no te necesito. Tengo a Rafael. Déjame sola, por favor. Hola, hola. ¿Cómo está mi nena? Hola. Mira, te necesitas flores. Gracias, mi amor. A ver, tú. Sirve de agua y ponla en un florero con agua. ¿Me dejas cargarla a ver si se calla? Sí. Ya, amigo. Mi amor, quiero que mi mamá se vaya. Con nuestro hijo aquí ya no quiero venganza. Ya no me gusta eso. Para mí tu madre ya es una extraña. Ya olvidé lo pasado y lo único que me importa ahora eres tú. No, no, no. Ya, ya, ya. Ay, maldito. Maldito, abusaste de mi hija. Abusaste de mi hija por una venganza. No, 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 mamá. Rafael y yo nos amamos. Es el padre de mi hijo. Lo lograste, Maite. Tu venganza la lograste. Pero nunca van a ser felices. Porque la felicidad solo existe el daño y la pérdida. No, no es así, Irene. Eso crees tú porque siempre te dedicaste a engañarnos y engañarte a ti misma. ¿Qué querías? ¿Que te perdonara vos? Está bien, estás perdonada. Pero ¿sabes qué? Lárgate de mi casa. Ustedes son peores que yo. Yo solo fui adultera. Pero ustedes están malditos. ¡Malditos! La manera de hacer crecer el amor en una palestra.